Hoy estamos aquí entregando 81 viviendas, 81 viviendas que la construimos de alguna manera podemos decirlo que con recursos nacionales, son recursos provenientes del FONAVI que es un impuesto, es un fondo que se crea con la recaudación impositiva nacional y vuelve a las provincias. No llegamos a esta instancia de poder entregar una casa de una manera sencilla, de una manera fácil. Cuando asumimos el gobierno en esta gestión en el año 2019, sabíamos que iban a venir tiempos complicados. Sabíamos que iban a venir tiempos complicados porque veníamos de un gobierno nacional que había funcionado como un bache, si lo podemos decir de alguna manera, en muchos sentidos, pero en términos de política de vivienda se había retirado por completo de la inversión. Nos preparábamos para superar esa instancia y llegó la pandemia, tres meses después. Tres meses después llegó la pandemia y todos nosotros nos pusimos a ver de qué manera cuidábamos a nuestra gente y dejábamos un poco de lado lo que habíamos proyectado ejecutar en función de las mejorías que nuestro pueblo nos estaba reclamando. Cuando comenzamos a construir viviendas, cuando llegó Jorge al Ministerio de la Vivienda, cuando llegó el presidente Alberto Fernández, un poco superando la crisis sanitaria gracias a que hemos podido o habíamos podido ya manejar el sistema de vacunación para proteger a nuestra gente, comenzamos a pensar la pospandemia y aquí comienza a aparecer el interés de la nación en volver a invertir en viviendas. Sabíamos que teníamos que recuperar la economía para poder recuperar el empleo, sabíamos también que un motor fundamental para la recuperación económica es la inversión, la inversión en obra pública y así pudimos llegar a esta instancia. A partir de políticas nosotros decimos que hoy cumplimos un sueño, que es el sueño que ustedes cumplen. En realidad debe ser un derecho, no tiene que ser un sueño, debe ser un derecho que a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida nos pasa. Entonces yo los voy a invitar, él habló de dónde venimos, yo los voy a invitar a que pensemos hacia dónde vamos. Imaginemos todos los que reciben casa y crédito al día de hoy, ya las vieron en las casas, una cocina muy linda, muy muy linda, y ahí veo muchos chicos chiquitos, 2, 3, 4 años. Imagínense dentro de 15 años, imaginemos dentro de 15 años. Entonces dentro de 15 años tomando mate en la cocina, los chicos le van a preguntar, papi, mami, cómo tuvimos la casa. Entonces entonces le van a contar que había un gobierno de un presidente Alberto Fernández, que creó un ministerio, que hasta ese momento no existía, que hacía 100.000 viviendas por año. Nosotros estamos, como decía él, ya en más de 150.000 viviendas en construcción en toda la Argentina, y vamos a generar un proceso de construir 100.000 viviendas por año para que esto, que sean sueños, se convierta en derecho. Entonces, nosotros tenemos un mandato, no sé si tienen ustedes. Nosotros decíamos que tenemos que tener una casa para dejarla a nuestros hijos. ¿Piensan así? ¿Me escuché así? Bueno, yo los voy a invitar a que pensemos distinto. A que pensemos no en tener una casa, sino en construir un país. Y ese país, en esa conversación, dentro de 15 años pueden pasar dos cosas. Que le cuenten que en el año 2022, en un acto que estaba el gobernador, Raúl, que estaba el ministro, que estaba el intendente, que vino un ministro nacional, que lo mandó el presidente, que el presidente nos mandó saludos. Tuvimos la casa. Y que después volvieron esos gobiernos, como el viento ese que les llené de tierra, y nunca más pudimos concretar los sueños. Gracias. 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 Gracias.